Por la forma de pararse en el medio de la cancha de matarla con el pecho de volar hasta la raya No se sabe con qué pie se le va a ir otra vez con una moña fugaz o sirviendo una pared Por la forma de pararla de apretarla contra el piso levantando la cabeza ganando el peque cortito No se sabe con qué pie lo desbordará otra vez al zaguero lateral a mis ojos que no creen cómo quiebra la cintura y la razón y se acomoda en el aire el pájaro para pintarle ese gol al domingo Muy bien, la gente de Chacarita nos pide agradecer, además de lo que ya mostramos en pantalla la presencia del gobernador Daniel Scioli a Cristina Rodríguez que era ministra de infraestructura que mucho tuvo que ver con la reapertura de este saldo y dale, 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 y dale, dale por la forma de cambiarla sin hacer una de más por esa comba exquisita que se anticipa que se anticipa la sal no se sabe con qué pie se desmarcará otra vez